Muñeca Son diversiones que no valen nada Muñeca, yo a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y te juro que no lo hago más, mi muñeca Y yo te juro que no lo hago más Ay mi muñeca, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ay mi muñeca, perdóname El amor y el interés Se fueron a campo un día El amor y el interés, oye Se fueron a campo un día Y más pudo el interés Que el amor que le tenía Ay mi muñeca, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida, te quiero Te quiero más que a mi vida, oye Más que a mi vida, te quiero Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Ay mi muñeca, perdóname Más que a mi vida, te quiero más, mi vida Amén. 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 Amén.